como intérprete, músico y compositor. Traemos la mochila llena de sueños. Yo lucho porque esa misma sensación que yo tenía cuando me paré en el Doctor Nacional, sigue viva hoy. Trato de trabajar todos los días pensando en eso. Su atractivo y carisma lo convirtió en protagonista de exitosas telenovelas como Enamórate, Soñarás, Bellezas Indomables y Mi Marido Tiene Familia. Celeste. A nivel musical, Jair ha logrado más de un millón de discos vendidos, 19 discos de oro, 4 discos de platino y 2 discos doble platino. Destacando también en el teatro musical a través de Jesucristo, Superestrella y Hoy No Me Puedo Levantar. Este 2022, Jair lanzará su nuevo material discográfico y aceptó uno de los retos que sin duda ha transformado su carrera. Convirtiéndose en el plamante conductor de la academia. Demostrando en estos 20 años que cuesta subir la cuesta, pero se logra con perseverancia, confianza y un fuerte espíritu de lucha. Bienvenido, Jair, al escenario de la academia. Fui yo porque estaba tan indiferente, otras veces distante. No sé, a lo mejor fue ella también, que siempre estaba celosa, que nunca quiso creer. Fue ella o yo, fue ella o yo, no. Yo sé, lo que tuvimos ya se nos fue, pudo más el orgullo, pudo menos la fe. Amar, es mucho más que una sola palabra, es la diaria batalla que olvidamos ganar. Fue ella o yo, fue ella o yo, no. Fue ella o fui yo, y ya es tarde para los dos. Porque nos lastimamos, porque nos lastimamos, porque no la escuché, porque ella me dejó tan solo. Cuando más la necesité, fue ella, fui yo. Fue ella o yo, porque aunque realmente siempre la amé, me faltó retenerla, que faltó, no lo sé. Oh, no, quizá, fue ella quien ya no me esperaba, siempre estaba ocupada, siempre un poco más. Fue ella o yo, fue ella o yo, y ya es tarde para los dos. Fue ella o yo, y ya es tarde para los dos. Fue ella o yo, y ya es tarde para los dos. Gracias, muchas gracias, qué belleza, muchas gracias. Y, Jair, tenemos esos mensajes de personas muy importantes para ti. ¿Estás listo? A ver, wow. Vamos a verlo. Jair, muchísimas felicidades. No sabes el gusto que me da tu éxito, y obviamente te deseo más. Que venga todo lo bueno, que venga mil cosas mejores, que te vaya muy bien. Estoy muy orgullosa de ti, te quiero muchísimo. Ya sabes que siempre cuentas conmigo. Te quiero mucho. Te quiero mandar un fuerte saludo y un gran reconocimiento a mi amigo y compañero de la primera generación de la academia, Jair. ¿No? Jair, botón, parra. Increíble. Este, pues me da mucho gusto que esté en este momento de su vida, en este momento laboral, de nuevos retos, ¿no? Este, tomando el toro por los cuernos. ¡Ah, sí! Bueno, nos quitemos los cuernos, ¿no? Y, este, y pues sí, padrísimo. Qué emocionante. Me da muchísimo gusto verlo vigente, ¿no? Verlo renovándose, tomando nuevos retos, este, haciendo a un artista más completo, más complejo. Y es increíble. Muchas felicidades, Jair. Lo mejor para ti. Bendiciones para ti y todos los tuyos. ¡Vamos! ¡Cómo los quiero! ¡Cómo los quiero! Definitivamente, la maestra Lula. Tengo grandes recuerdos con ella. Y mi compadre Víctor García, por favor. ¡Voy a su manera! No, no, no. Qué barbaridad. Qué talento de mi compadre Víctor García. La verdad que sí. Qué emoción escuchar todas esas palabras. Pero alguien de la línea de jueces quiera darte unas palabras. Y aunque no fue crítico en tu generación, ha seguido de cerca tu carrera. El señor Arturo López Gavito. ¡Vean, maestro! Gracias. ¡Maestro Gavito! Muchas gracias. Y esto lo hemos platicado nosotros cuatro durante todos los programas. No hay duda de que Jair es un gran cantante. No hay duda de que es una figura de superación. No hay duda de que es un mexicano excepcional. Pero lo que más nos sorprende siempre a los cuatro es la grandeza de Jair cuando llega a la humildad.